Una preciosa manera de hacer colgantes originales y diseño exclusivo. Eso es lo que os voy a enseñar a hacer hoy, con materiales súper sencillos, como es un huevo de codorní, como materia prima y un poquito de arena de playa. O bien, arena de colores, de pecera, que son como pequeños cristalitos de colores, muy fáciles de encontrar y súper económicos. Aquí tenéis otro modelo más y las variantes que podéis hacer son infinitas, allá donde vuestra imaginación os quiera llevar. Los dos anteriores ya los tengo publicados y ahora vamos a hacer este, de margarita, alegre, colorido y me encanta. Soy Lola Temprado, está en las cosas de la Lola. Como he dicho antes, lo que vamos a utilizar es un huevo de codorní, de estos chiquititos y, bueno, es simple pero bonito. Así ya, sin decorar, ya sería bonito. Lo que he hecho es abrirlo por la parte de arriba, cortarlo en redondito y, como es muy blandito, pues hay que reforzarlo. Lo tengo que poner un alambrito en la parte interior para poderle colgar toda la fornitura y todas las perlitas y adornos que le voy a colocar ahora. Tengo aquí un palo de bisutería. Lo pongo en el fondo del huevillo y, haciendo una ligera presión, lo voy a pinchar y sacarle un agujerito en la parte del fondo. Una vez hecho esto, voy a darle forma al alambre. Tomo una tenacilla y doblo. Hago una argolla y eso va a ser el primer atranque que va a tener el huevito. ¿Veis el agujerito chiquitito que se ve en el fondo? Pues por ahí es por donde tiene que entrar. Le voy a poner ahora un cascabillo con una bola y otro cascabillo o corona, como se quiera llamar. A continuación, otra corona un poquito más grande, que es la que va a cerrar el huevo por la parte de abajo. Meto por el agujerillo chico que se había hecho y ahora tengo que rellenarlo. Lo hago con arena de playa, en este caso, pegamento y cola blanca, pegamento blanco, como queráis llamarlo. ¿Por qué le hago esto? Primero, para darle fuerza, para que resista la presión de un golpe o la simple manipulación y además para que le aporte un poquito de peso. Los colgantes, mientras más peso tengan, más caída tienen y mucho mejor quedan. Lo voy a rellenar hasta arriba. Una vez que está lleno, para evitar que el palo se salga, se desentre, lo voy a pinchar en un recipiente donde tengo un poco de arena. Ajusto y dejo que se seque con el palillo bien centrado. Bueno, pues yo ya tengo este aquí seco y aunque las perlas que le he puesto abajo de otra manera, creo que es ideal para el dibujo que quiero hacer. Después de meterle diferentes coronas y diferentes perlitas, hago la terminación de la misma manera, doblando el palillo y haciéndole una argolla donde irá después puesta la cadena. Bueno, una vez que ya están todas las perlas puestas, tengo aquí la misma arena con la que he rellenado y después de ponerle una gotita redondita y gordita, le pongo arena de pecera, de acuario. En este caso voy a utilizar un amarillo anaranjado porque voy a hacer el centro de una margarita. Le aprieto un poquito con el dedo para ajustar, para que las piedritas se pinchen en la cola con la arena y redondeo y doy un poquito de forma. Tomo el pincel con otro poquito de pasta de arena con cola y ahora voy a hacer un pétalo un poquito más alargado. Y para la hoja de la margarita le voy a poner arena blanca. Esta lleva un poquito de brillo y parece que sea un poco irisente. Y así le voy a ir haciendo todos los pétalos alrededor del centro amarillo formando una margarita. Con cuidado de que no gotee. Voy a ir poniéndole unas gotitas un poquito alargaditas sin que se toquen unas con otras. Pongo la arena y lo mismo que he hecho con el primer pétalo, presiono ligeramente una vez que está bien cargada de arena. Para que se quede bien clavada en la pasta, procurando no deformar la forma de la margarita. Antes de que se seque y ayudándome con un alambrito, un alfiler, una aguja, lo que tengáis a mano, le voy a hacer en el centro de cada pétalo una pequeña marquita. Para después de limitar con un poco de color, luego lo vais a ver, una vez que está la margarita seca, voy a aprovechar esta pasta que tengo ya hecha, que es gris, arena, cola y un poquito de tinte. La tenía de un trabajo anterior y me va a valer perfectamente porque lo voy a cubrir con un color granate, con esta que tengo aquí al lado. Por lo tanto, como el gris es muy bonito, aunque luego se vea un poco de este, va a quedar hasta bonito esto. Ya he rellenado y ahora le pongo la arena rojita o cristales rojitos. Si no encontráis arena, podéis utilizar pequeños cristalitos de acuario también. Voy poniendo y voy apretando para que se esclave el arena. Utilizando esmalte de uñas en color naranja y lo he puesto en un dosificador que tiene una punta súper finita, es especial para la decoración de uñas. Y lo que voy a hacer es marcar un poquito más, delimitar la corona naranja de los pétalos blancos y entre pétalos y pétalos, para que quede un poquito más marcado. En medio de cada pétalo le voy a hacer una rayita también, a modo de decoración y mirad lo precioso que está quedando. Bueno, y una vez que ya se ha secado, le voy a poner la argolla de arriba, que es donde va a ir metida la cadena. Abro un poquito, la que he hecho al final del palo, le coloco este cierre y cierro de nuevo la argolla. Y ya me queda el trabajo terminado. Bueno, espero que el trabajito os haya gustado. Ya estáis viendo que es cuestión de dejar volar la imaginación. Desarrolláis cualquier trabajo que queráis, líneas, colores, lunares, figuras geométricas, de cualquier forma que lo hagáis, os va a quedar maravilloso. Para regalar, para vender, para vosotros mismos, como queráis. Modelos podéis hacer infinitos. Y seguro, seguro, que dejando volar vuestra imaginación, os vais a sentir fenomenal. Recuerda que tengo otros canales. Naturalmente Lola, Entre Belenes, Lola Temprado, más que fácil. Si te ha gustado el vídeo, pues te pido que lo compartas. Me dejes un comentario y ese dedito arriba. Te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.